El señor Moisés Llorenz ayer en redes sociales y tal vez lo hizo en algún otro programa de la cadena, salió a hablar tras la derrota frente a Lemberes que Barcelona estaba en plena crisis. No sé si es que está convencido de ello, si es que tiene información de ello o fue la gran decepción por el fútbol que desplegó y por el resultado que lo llevó a decir lo que dijo. Señor Moisés Llorenz, el saludo para usted, el agradecimiento por atendernos y bueno, desde allí, desde Barcelona, preguntarle, ¿sigue pensando lo mismo? ¿Tiene información en qué basó eso que usted avisaba ayer de que Barcelona está en crisis? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Jorge. Saludos a todos desde Castelfels, en Barcelona, a ti, a todos los compañeros, a todos los compañeros de producción, a toda la audiencia y a todos los haters. Evidentemente, que no falten los haters, que siempre estén ahí los haters. ¿En qué me baso? Bueno, pues en el sentido común. Es decir, cuando tú tienes un entrenador que lo que te dice es que se tiene que ganar jugando bien al fútbol y que si no se puede jugar bien al fútbol, se tiene que ganar y ni juegas bien al fútbol y ni ganas, pues evidentemente estás en crisis. Y cuando estás en manos de un presidente que promete una serie de historias, que lo hace todo por tratar de aportar lo mejor al equipo, vende como venden muchos clubes, es decir, insisto, porque en ese caso el otro gran club en España, club que es propiedad de los socios, es el Madrid, y el Madrid también utiliza las palancas para financiarse, aunque lo quieran vestir de otra manera, ¿no? Pero la aporta que ha tenido que vender, ha tenido que trocear el club como si fuera una pieza de tetris para poder ir alcanzando millones de aquí a allí, para poder intentar traer a los jugadores que le han pedido el entrenador y estos jugadores no están ni al nivel ni en el estado de forma que se espera de ellos, por lo tanto estás en crisis. ¿Cuándo? 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 Por quinta vez en los últimos ocho partidos o por cuarta vez en los últimos ocho partidos antes de los dos minutos de juego ya estás perdiendo 1-0? Yo creo que eso es estar en crisis. Por lo tanto, podríamos seguir, ¿eh? Podríamos seguir porque además... ¿Y qué está pasando para salir de la crisis? ¿Qué se está haciendo? ¿Sabe algo? ¿Qué están buscando? Por ejemplo, ¿usted puede confirmar lo que la prensa catalana dijo? Que la convocatoria para el partido en Amberes ayer la hizo Laporta obligando a que llevara Araujo a Lewandowski y ¿cuál fue el otro? No fue de Jong que se quedó. Frenkie de Jong y Yurkei Gundogan. No, yo lo que te puedo decir es que... Gundogan, Lewandowski y Araujo. ¿Eso fue de Laporta? Bueno, Laporta intercedió. Laporta intercedió, habló con Xavi y entre todos llegaron al consenso que lo mejor era llevarlo. Xavi quería darles descanso. El presidente dijo que el partido era muy importante y que era necesario ganar porque podía sumar casi 3 millones de euros por la victoria. Total, que a Xavi tuvo que retroceder, pese a que Xavi posteriormente explicó diciendo que le había dado... que había hablado con los futbolistas y que los joder, si estaban dispuestos a viajar, faltaría más que no estupiese para viajar. Pero si al final la intervención de Deco, del director deportivo, la intervención de Laporta, bajo evidentemente la tutela de Xavi, pues cambiaron esa convocatoria. Y esos jugadores, menos Araujo, que se quedó en la grada y Frenkie de Jong, que no viajó porque estaba enfermo, Gundogan y Robert Lewandowski acabaron jugando y no pudieron hacer nada junto al resto del equipo por ganar el partido. Por lo tanto, la figura de Xavi... yo hoy he podido hablar con gente de bastante peso dentro del club y gente que tiene mucha incidencia en el día a día de Laporta. Hay un hermetismo absoluto en el Barça en ese sentido, pero la sensación es que si el Barça... Hay confianza en ganar el partido del Sado en Valencia, pero como el Barça vuelva de Valencia sin los puntos en la bodega del avión... Yo no te estoy diciendo aquí ahora que vayan a echar a Xavi, pero ojo que se le pueden atragantar los turrones, ¿eh? A ver, sin embargo, recién aquí los compañeros decían, y con certeza, porque eso es factual... A ver, terminó primero en su grupo de la Champions y está a 5 del líder Girona en la Liga. A 7, a 7, a 7. Digo, desde los números no se ve la gravedad que es... yo estoy de acuerdo, ¿eh? Yo cuando un equipo no juega bien al fútbol es gravísimo, gravísimo, por encima de los resultados casuales que se puedan dar o transitorios. Pero es otra manera de verlo, lo que dice Pereira, lo que dice del Valle, lo que dice de las alas, no es tan grave. Bueno, y si después de perder contra el Madrid, jugando una buena hora de fútbol, desde entonces has perdido cuatro partidos, yo creo que la situación empieza a ser, si no de crisis, alarmante. Si no de crisis, coma, puede ser considerada alarmante. Ahora, yo sí que creo que el Barça está en crisis. Igual recuerde, Moisés, que ganando 1-0 el Barcelona en ese clásico, hay un penal muy claro a favor del Barcelona, que el árbitro no lo quiso esperar. Esa falta, de hecho, a Menino de Araujo. No es lo mismo irse un 2-0 al descanso que un 1-0. Al Barcelona le dieron la mano contra el Atlético de Madrid. El Barcelona ganó a pesar del arbitraje, porque hay un penal clarísimo sobre Joao Félix. José María Jiménez debió irse expulsado por ese rodillazo que pegó sin disputar la pelota. Eso también, póngalo en la balanza. Los árbitros están quitando contra el Barcelona esta temporada. Escúchame, y en Getafe la primera jornada también hay un pelado. También, claro. Y no sé por una mano que no es mano. Y evidentemente hay una... ¿Qué es eso, Moisés? No, un momento, un momento, Hernán. Un momento, Hernán, perdona. Sí. Pero, José, eso... Eso... Pues sí, lo mejor que le puede pasar al Barça, lo mejor que le ha podido pasar al Barça, es, por ejemplo, perder el partido de ayer, lo mejor que le ha podido pasar. Si el Barça, el día del Girona, el pasado domingo, el centro de la Minyamal, que remata solo Levan Dosquera frontal de la chica de cabeza, la mete dentro, se tapa todo. Se tapa todo. Y el Barça necesita que se agite todo. ¿Por qué? Pues porque el equipo no funciona, el técnico no da señales de poder... Yo no digo de no poder llevar el barco, pero de que le está costando reaccionar. Al presidente, evidentemente, le condiciona todo lo deportivo para poder avanzar en lo institucional. Y al final, cuando todas las ramas del árbol no crecen en una dirección correcta, tienes un problema importante. Y el Barça tiene una crisis de juego futbolística y una crisis institucional con la deuda y los problemas económicos que tiene alarmantes. Pero alarmantes de estar muy preocupados. Es que el socio del Barça y el hincha del Barça tienen que estar muy pagados por la situación actual que vive el club. De acuerdo. O sea, en conclusión, esa preocupación del socio se la están transmitiendo al equipo. Se ve reflejado en la cancha. Un par de cosas. Un tema arbitral. Voy a decir esto. ¿Hay un efecto negreira que hoy está perjudicando en el tema arbitral a Barcelona? No, para nada. ¿Ante la duda pito en contra de Barcelona por todo lo que acumuló la historia de Negreira? No, pero si es que al final lo de Negreira nadie va a poder demostrar que el Barça compró un árbitro. Lo de Negreira ha sido lo que hemos dicho siempre. Yo no digo demostrar un efecto. No, no, no. No me entendió mal. No, no. Quizás me expliqué mal. No, no, no. Yo no estoy diciendo que comprueben lo de Negreira. Negreira si quiere el archivo al caso. Pero que hoy el árbitro, sabiendo lo que pasó, o la sospecha o la denuncia, pita diferente al Barcelona. Ante la duda prefiere pitar en contra. O de repente el mensaje llegó desde arriba. No, no, no. Yo soy de los que piensa que al final el problema no lo tiene el Barça o no lo tiene la Real Sociedad o no lo tiene el Betis con los arbitrajes. El problema en España de los árbitros es que son muy malos. El Bar en sí es el mejor invento tecnológico que puede tener el fútbol. Ahora, si los que llevan el Bar, al final el Bar, todo depende de la decisión de los ojos humanos. Y si esos dos ojos no quieren ver lo que está pasando, ahí ya no puedes hacer nada. Yo no creo. O lo saben ver. Yo no creo que por todo lo que se ha dicho y todo lo que ha bombardeado y ha vociferado y ha escupido el altavoz mediático madridista en contra del Barça por el caso Negreira, yo no creo que eso esté influenciando ahora. Es más, al final se demostrará, y lo hemos dicho aquí desde el primer día, y más en este programa, que lo del caso Negreira es un tema de robo de dinero. O sea, le han robado casi 8 millones de euros al socio del Barça, pero no para beneficiar al equipo, se habrá beneficiado otros bolsillos. Por lo tanto, yo no creo en ese sentido... Eso lo dijo Jorge Arrán, usted se acordará, ¿no? Sí, sí, claro que no está comprobado. Es una excusa muy absurda. Muy, muy. Yo en esta mesa sí estoy muy de acuerdo contigo, lo dije antes, después sobre todo de ver el partido de ayer. Del Valle dice que solamente habían dos, tres jugadores titulares, pero yo pienso que hay jugadores que aunque no sean titulares todo el tiempo tienen que responder más. Los problemas defensivos del Barcelona están ahí. algo que había sido un punto fuerte de Xavi. He dicho también que es increíble como el Barcelona se pone en un punto alto y luego baja tres escalones en tres partidos consecutivos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Ahora bien, las voces que apuntan hacia la crisis han hablado mucho de que de repente Deco, Deco no está tanto con Xavi, ha salido el nombre de Rafa Márquez para sustituirlo. ¿Qué tan cierto es eso? Es más, perdona, vi un titular tuyo aquí en ESPN donde también decías lo de Rafa Márquez. Entonces digo, ¿qué tan cierto es lo de Rafa Márquez como sustituto de Xavi si es que eso llega a ser? Diciéndote que no estoy de acuerdo que saquen ya Xavi, ¿no? Sino que hay una realidad que es palpable. Hace semanas que eso ya lo hemos comentado, tanto en diferentes programas, recuerdo incluso hasta en Sportcenter, en las transmisiones de los partidos del Barça se ha dicho que la primera opción que tiene en la cabeza Joan Laporta, la primera opción que tiene en la cabeza Joan Laporta es Rafael Márquez. Por amistad con Deco, con Xavi, con Alejandro Echavarría que es el excuñado de Laporta que tiene mucha influencia en el día a día del club. por ascendencia sobre algunos futbolistas que tiene a Rafa Márquez como uno de los referentes del campeonato de Europa del 2006, de la Champions del 2006. Porque es el entrenador del Barça Bay. Sería la solución de urgencia la primera, ¿no? El primer bombero que llamarían para salir a apagar fuego sería Rafael Márquez. De Márquez, déjame que te diga Carolina, acaba contrato el próximo 30 de junio de 2024, no le han ofrecido la renovación, pero evidentemente se la van a ofrecer, y más si llega al primer equipo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Márquez no tiene ningún tipo de intención de seguir en el Barça B. Márquez quiere dar ya un paso al frente, ya quiere crecer, o sea, ya él cree que la etapa del filial ya está quemada, es decir, con dos años en el Barça B. ¿Y cómo le van el Barça B como técnico? Bien, 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 muy bien. Sí, sí, el año pasado se quedó, el año pasado se quedó muy cerca de jugar la última promoción de ascenso a segunda división, y esta temporada creo que va quinto clasificado, lo tiene muy bien ubicado, y lo que tiene muy bueno Rafa Márquez... ¿Es por grupos o todos contra todos? ¿Son grupos? No, 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 son grupos, son grupos, son dos grupos... Son grupos, va quinto en su grupo. Va quinto en su grupo, pero... Es un desastre, es un desastre. No, 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 al contrario. Quinto en su grupo, tercera categoría. ¿Pero qué es eso? Bueno, está jugando con juveniles. Por favor, que como técnico no ha hecho nada. Ya, lo está jugando con niños de 17, 18 años contra futbolistas de 32 y de 33. Yo creo que tiene mucho mérito de lo que hace Rafa Márquez. Mucho mérito. Más allá de lo futbolístico, la gestión del grupo la tiene tremenda. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque, por ejemplo, el año pasado, el que estaba llamado a ser uno de sus puntales dentro del bloque, por ejemplo, era Gaby. Y Gaby saltó del juvenil al primer equipo. Para esta temporada, él contaba con dos futbolistas. Con Fermín y con Lamín Jamal. Y los dos están en el primer equipo. Cuba Arsí, Héctor Ford, Casado. No me gustó Ford. Al final, Rafael Márquez, lo que está consiguiendo es gestionar y hacer y aprender, o sea, y enseñando a los jóvenes valores de la cantera del Barça lo que es pelear por un equipo de fútbol. Y dice Hernán que quinto es un fracaso. Eso no. Lo que es fracaso es ser cuarto. Cuarto en primera división. Todas las ventajas. Cuarto en primera división a siete puntos del líder. Eso es un fracaso. Ser quinto en segunda división con un equipo de 18-19 años ante equipos que tienen una medida de 32 y 33 jugando contra el Deportivo de la Coruña, por ejemplo, el histórico de Portugal. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el señor. Yo creo que es un éxito absoluto por parte de Rafael Márquez. Puesto que, puesto que lo que se tiene que hacer en esas etapas es formar. En esas etapas se tiene que formar. Para cuando lleguen al primer equipo puedan jugar. Bueno. No sé qué hizo Rafa Márquez para ser considerado un gran técnico hasta ahora. No sé qué hizo. No, no, yo no digo que sea un gran técnico. Yo no digo que sea un gran técnico. Yo no lo estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que no quiere poner el primer equipo. Después le va bien y se queda. Es un bombe. Bueno, vosotros me habéis preguntado por la figura de Rafa Márquez como entrenador del Barça Bay. Yo te lo he contado. Tú no me has preguntado cómo juega el equipo. Tú me has preguntado por la gestión. Yo te cuento lo que hay. Ahora, futbolísticamente tiene momentos buenos, sí. Pero claro, como tiene que adaptarse a la juventud que tiene que adaptarse, pues hay veces que le sale el plan bien y veces que le sale el plan mal. También, déjame que matice otro tema. Al igual que Xavi Hernández fue designado entrenador del primer equipo, nunca fue la primera opción para Joan Laporta. Y hay gente en las redes sociales, gente a la cual deberíamos etiquetar como deberíamos etiquetar, pero no los vamos a calificar porque ni lo merecen, que no quieren entender el mensaje. Es decir, Laporta es muy amante de la escuela alemana. Muy amante de la escuela alemana porque la escuela alemana es la que está reinando, o sea, los técnicos alemanes son los que están reinando en el fútbol moderno. A mí no me gusta Tuchel, pero Tuchel es uno, Nagelsmann es otro, Klopp es otro, el Flink, el que era entrenador del Bayern y que fue seleccionador alemán. Es decir, al final Laporta cree que el fútbol ha evolucionado, que ha dado un paso al frente y además del juego de posición y del juego de toque necesitas músculo y eso es lo que cree Laporta. Por eso la primera opción para Laporta era un técnico alemán, en este caso Flink, que ya lo contamos en ESPN en su día. Laporta no le va a tener paciencia a Xavi, correcto. Pero ante la presión popular cuando llegó Laporta que Laporta iba loco por echar a Ronald Koeman, porque iba loco por echar a Ronald Koeman, ante la presión popular Laporta cede y firma a Xavi. Pero en ningún caso Xavi Hernández era la primera opción para Joan Laporta.